Nosotros hoy habíamos trabajado muy muy bien, hubo factores, como dije recién, que se dieron, que no los esperábamos y bueno, lamentablemente tuvimos que recurrir a jugar de una manera distinta como se había trabajado y bueno, por lo menos sacamos un empate que ya el no perder también es importante. No lo pudimos ganar para ponernos ahí, así que una lástima, una lástima, más allá de todo seguimos estando ahí, estamos a dos partidos, puede pasar buena cosa. Me imagino que mientras le den los números van a seguir soñando. Seguro, nosotros los primeros objetivos ya lo cumplimos, ahora necesitamos sumar puntos, necesitamos sumar puntos y ver qué pasa. Quedamos, les descontamos un punto nomás a Olimpo, el objetivo a lo mejor era descontarle dos más, hoy no se dio, estamos ahí, son dos partidos, la idea es tratar de llegar a las últimas dos fechas, por lo menos a un partido o con la chance de estar ahí. Necesitábamos sumar de A3 y creo que sobre todo en el segundo tiempo hicimos los méritos para llevarnos los tres puntos y bueno, el empate nos deja un poquito una sensación así media amarga, pero bueno, hay que levantarse y hay que tratar de sumar de A3 con defensa. ¿Los cambios fueron más ofensivos los que hizo Sarmiento y los que hizo Ferro? ¿Cómo fue con el empate? No sé, yo no te podría hablar de Ferro, te digo que nosotros sí, la entrada de Quiroga por Ubalé, neta, un rasgo ofensivo y después la de Albaqui por un defensor para formar línea de tres, nosotros teníamos que ganar y bueno, al final no pudimos. Bueno, igual descuentan, están a dos partidos tampoco, se acabó todo la ilusión que todavía tienen los hinchos de Sarmiento. No, 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 por supuesto, como decía recién, mientras haya posibilidades matemáticas nosotros veníamos con eso y si no alcanza la idea en estas cuatro brechas es sumar muchos puntos para engrosar la cantidad para no tener problemas el año que viene.